Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21, tu espacio de participación. Agenda Book 21. Agenda Book 21, tu espacio de participación. En este comienzo del mes de octubre, mes del diseño y fundamentalmente antes que decir nada de eso, hoy estamos transmitiendo en una maratón excepcional a nivel general. Así que felicitamos a todo el equipo de Conexión Abierta por ser parte de este evento tan importante, con tanta energía, que la verdad que, digamos, es extraordinario. Porque hace que este encuentro es internacional, es algo maravilloso porque todas las radios de todas las universidades del mundo, le contamos a la audiencia, hay 600 radios conectadas en el día de hoy y que están transmitiendo de 31 países. Ese es un acontecimiento realmente, sin lugar a dudas, excepcional para todo aquel que está en el área audiovisual y sobre todo para Conexión Abierta, que es una radio que ha recibido dos Martín Fierro a la programación. Esto significa que nuestra radio siempre está un paso adelante y hoy me acordaba el streaming, o sea, me dio mucha ternura el tema de cuando estábamos en el estudio y, digamos, nos enfocábamos así como estamos ahora, pero desde el estudio con dos cámaras, excepcional. Así que, bueno, un recuerdo maravilloso y lo compartimos con Gaby. Así que, tenemos una frase especial, Paolo, hoy. Es una frase para pensar. Bueno, en fin. Dice que, si los diseñadores somos exigentes en la resolución de nuestros diseños, furiosos en los detalles, concretos en las relaciones con el producto, ¿por qué no lo somos con nuestra presencia y pertenencia en la sociedad? Esos silencios de radio que tan importantes nos hacen pensar, esos segundos, en cómo realmente tenemos un compromiso profesional y este mes del diseño de la Asociación Latinoamericana de Diseño, que lo propuso a nivel MERCOSUR desde 1997, nos llama a que esta reflexión sea continua a lo largo de todo el mes. ¿Qué te parece, Paolo? Y sí, por eso justamente la tomé para, o sea, el mes del diseño en una sociedad en particular y mundial que necesita, de alguna forma, rediseñarse. Es muy importante la participación de los diseñadores, no solamente con sus diseños, sino con su aporte, con su exigencia, con su furiosidad, con su concreteza. Hace falta que los diseñadores participemos, participemos, por favor, señores y señoras, y por qué no niños diseñadores. Es que los niños tienen de por sí una actitud particular, en algunas ocasiones para ser creativos y diseñadores natos. El tema también es la administración de ese tiempo en el cual la persona puede ir buscando la información y con esa energía estar generando esta vibración positiva que decís vos de involucrarse con la sociedad y en la etapa mayor hacer esos logros, ¿no? Pensando en positivo. ¿Me voy a tomar un cafecito? ¿Hoy es el día del café, Paolo? Hoy es el día internacional del FECA, como se dice en la Argentina. Vamos a tomar un FECA, che. Ahí en Centroamérica dice un cafecito. En Brasil un cafeciño. ¿Va a costar un cafeciño? Así que esto es internacional y, bueno, claramente creo que en América Latina tenemos al más importante productor de café del mundo, ¿no es así? Es cierto. El café de Colombia. Y de Brasil también. Y de Brasil. Y tampoco sabes que también Perú tiene producción de café. Seguro. Todo lo que tienen la parte del Amazonas y que los atraviesa una buena zona, te digo, eso se llama Amazonas. Las Amazonas. Las Amazonas. Pero en África también se produce muy buen café. La vez pasada había visto un trabajo de un grupo, una comunidad productora de café que manda el café ya preparado a Alemania con todas las exigencias del mercado común europeo. Realmente es sensacional. Así que el café es un bien de cambio. Esos granos de café valen oro. Valen oro. Además hay una cosa, tenemos que aprender como productores de la materia prima a darle valor agregado para justamente ir incorporando el café a distintos ámbitos, no solamente como bebidas, sino también como postre, como parte del almuerzo, los granos de café con chocolate, qué rico. Un tiramisú sin café no es tiramisú, así que vamos adelante. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que empezar con una agenda interesante y yo quisiera resaltar la importancia del MAP, porque realmente empezamos un mes en homenaje al diseño y creo que el Día del Patrimonio es el acontecimiento con el cual me gustaría arrancar el programa. Bueno, justamente mañana se descubre una placa que el MAP donó a la comunidad de Piriápolis en homenaje al último sitio donde Francisco Piria estuvo presente con sus iniciativas en la ciudad. Un hecho patrimonial. Así que donamos una placa de granito sobre una especie de monolito en plena vereda de la Rambla de Piriápolis que va a ser en unos días declarada Monumento Histórico en Uruguay, justamente la Rambla. Así que, bueno, es un sentido homenaje y una devolución a la ciudad a la cual tenemos tanto afecto y tanto cariño. Así que, y eso hay que agradecer también al Comité Pro Piriápolis Unesco que ha colaborado y que estamos trabajando fuertemente para poner en valor la región y la comarca, como dicen allá, y la ciudad misma, ¿no? Así que, bueno, gracias. La comarca de las colinas y el mar. La comarca de las colinas y el mar, como dice RBC Piriápolis siempre, en el 1230 de su dial. Así que, este, vamos adelante. Y prontamente... También tenemos la muestra en el mar. Sí, prontamente vamos a estar transmitiendo desde Piriápolis alguna emisión de radio. Sí, y además, bueno, se inauguró anoche la exposición de Viajando por Roma, del grupo de fotógrafos becados en Roma, en el Museo de Arquitectura, en la famosa Torre del Agua, que está bellísimo el lugar. Y en el... Eso... En la torre está la exposición de los trabajos que vino de España. Y en el cubo al lado, en la parte nueva, por así decir, hay la exposición que quedó sin exponerse de la Bienal de Joyería, que está muy interesante. Son trabajos liliputienses. Todos trabajos muy pequeñitos, una infinidad de trabajos pequeñitos. Vale la pena visitarlos. Lo vamos a subir mañana, posiblemente, al WhatsApp y al Face, para que la gente lo vea y pueda visitarlos. Vale la pena. Vale la pena un paseo hasta el mar, señores. En la bajada de Callao, para los de Buenos Aires. Y Libertad San Martín. ¿Listo? Vamos por más. Bueno, vamos a hacer el ping-pong de esta semana, que realmente nos dejó aniversarios. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Sí, más que importantes. Y bueno, vamos a empezar a contar que este septiembre tuvo como protagonista el Día Mundial del Turismo. Así que muy pronto vamos a estar comentándoles el Meet Out que organiza OCA. Así que vamos a estar presentes también. El Día Internacional del Acceso a la Información. También, el 28 de septiembre, el Día del Rector y del Director. Así que saludamos a todos los directores y rectores de nuestras organizaciones miembros. Muy bien. El Día del Inventor, Paolo. ¡Viva la Viro! Mr. Viro presente, por favor. Aquel que observó cómo las bolitas se deslizaban sobre un piso mojado y de ahí sacó la idea de la Virome, con sus socios que empezaba con M.E., creo que Meyer o algo así. Meine, Meine. Meine, Meine. Entonces Viro y Meine hacían Virome. Perfecto, espectacular. Además, fíjate qué casualidad que este señor, cuya nacionalidad es Budapest, nació, digamos, en 1899 y murió en Buenos Aires el 24 de octubre de 1985, el Día del Diseñador en Argentina, ¿no? Esto se llama un tipo con capacidad y oportunidades. Además, Viro inventó la caja de cambio automático para el auto, que Chevrolet le compró la patente y la mantuvo escondida por mucho tiempo para que nadie pudiera usarla y ellos tener el privilegio cuando lo consideran oportuno. Es muy interesante la historia de Viro, en cuya casa está la Asociación de Inventores hoy en día. Qué bueno, espectacular. Además, hablando de eso, ¿no? Qué interesante también es que cuántas veces con la Virome debe haber hecho sus gráficos Kino, que es el padre de Mafalda, ¿no? Mafalda cumplió 57 años el 29 de septiembre, cuando allá por 1964 se publicó por primera vez La Tira, que hoy sigue siendo realmente una niña que reflexiona y ríe con nosotros, ¿no? Y nos hace sentir que estamos ligados a esa ingenuidad que hace que veamos el mundo de manera diferente. Me encanta eso. Sí, aparte Mafalda la encontrás en los kioscos de todo el mundo. A mí me daba mucha gracia verla en los kioscos en Italia. Y aparte, con la traducción italiana, era realmente muy cómico. Pero bueno, admirada por todos, ¿eh? Admirada por todos. Gran trabajo de una memoria a Kino. Vamos adelante. Bueno, también tenemos otro acontecimiento importante que tiene que ver también con nuestro auspiciente, que es la Cámara de Innovación Textil, a quien mandamos un abrazo muy grande, al presidente de Caita, Ernesto del Burgo, porque también aglutina, como la Confederación Panamericana de Alta Costura, a los que son diseñadores de indumentaria y textil en su día. Así que felicitaciones a todos los que nos siguen en la radio, en el programa. Y también tenemos que recordar que todos aquellos que estamos en distintas áreas del diseño, medimos. Y el 28 de septiembre de 1889, se definió el metro, el metro iridiado, ¿no? La barra hecha de esa aliación entre platino e iridio, y que permitió medir los polos de Durkén que a Barcelona, porque eso siempre me quedó como un dato más que interesante, y así, digamos, tenemos esta medición. Qué interesante. También, a ver, tenemos que felicitar la actividad que realizó otro de nuestros partners, y sobre todo, en nombre de María Alejandra Uribio, que es de Diseño Nuestro, además ella es docente en la Cátedra de Diseño Inclusivo, y también en otras cátedras de la Facultad de Arte, porque se llevó adelante, con el acompañamiento de todos los integrantes de la Facultad, la Semana del Artista, auspiciada por Aladi. Así que, excelente lo que hemos visto presencial, porque los alumnos han tenido la oportunidad de participar, igual que los profesionales. Así que, interesante esto. Y hoy, que volvemos otra vez de Tucumán, nos venimos nuevamente a Buenos Aires. Paolo, hoy a las 13 horas, la arquitecta Piastrellini estuvo en el homenaje a Clorindo Testa. Bien, 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 bien por Adriana, porque uno de los proyectos que se están exponiendo, es un homenaje a Clorindo, el gran Clorindo, que se está exponiendo en lo que es el edificio del ex Correo Central de Buenos Aires, no voy a decir el nombre porque no me apetece. El CCK. Bueno. Bueno. En fin. Inmerecido nombre para tal espléndido lugar. Uno de los proyectos que están presentados, que es un proyecto para Mendoza, ella figura como arquitecta proyectista consociada con Clorindo, así que es un gran gusto, y sabemos que lo ha estado disfrutando. Será, realmente, vale la pena visitar el edificio, ¿cierto? Es cierto. Y el San Huecparla. Ese es el título del homenaje al querido Clorindo. No me extraña, porque me acuerdo en una conferencia, que voy a decir que dimos, lo voy a decir así, porque yo estaba sentado en la mesa de conferencias al lado de Clorindo, primero habló él, después habló yo. Pero lo que habló él era muchísimo más importante, totalmente. Y él, todos estaban, era un precongreso de prearquitectura en Rosario, y Clorindo, no habló de arquitectura, sino contó de su viaje en barco de Italia cuando era niño. Así que nos tuvo a todos embelezados contando sus peripecias infantiles náuticas. Un genio. Adelante. Bueno, ese es el pensamiento lateral. Como también, de alguna manera, se cultiva en un colegio como el WOR, donde también tienen la temporada de las artes, y han compartido con nosotros una muestra virtual excelente, así que próximamente vamos a estar invitados en octubre, en el mes del diseño, a una actividad con el Colegio WOR. Excelente eso también. Además, desde La Plata, interesante es el tema de que hay una muestra, una colección muy interesante, que tiene que ver con, justamente, el Museo de Ciencias Naturales, porque se va a estar exponiendo de la nubia a La Plata, con todo lo que tiene que ver con esta investigación de la Arqueología del Rescate del Doctor Abraham Rosenbasser. O sea que es en su viaje a Sudán, porque en realidad nubia está en el límite con Sudán, Pueblo Nubio. Excelente lugar para recorrer, porque es parte del recorrido del Nilo. Y esa muestra está en este momento en La Plata. Y desde La Plata, nuestro Ceprodi nos está informando que también se va a estar realizando una muestra de interiorismo y decoración del 8 al 11 de octubre que se llama IDEAR. Así que nos invita a todos a participar para que veamos el talento de la zona de nuestro Ceprodi, ¿no? Exacto. 8, 9, 10 y 11 de octubre, 12 a 21, Complejo Plaza Credil. Ahí está trabajando Luli D'Amico con sus alumnos de la Universidad de la UDE. Así que nos mandó los avisos y estaban armando, como de costumbre, armando siempre así a, no digamos a último momento, pero desesperadamente los proyectos. Así que felicitaciones para el equipo de la UDE, para Luli y toda la gente. A visitarlos, señores, a visitarlos. Exactamente. También tenemos desde la Universidad de Buenos Aires Perlitas y Más de Arquitectura, con el amigo Hugo. Hugo D'Amico, que sí, exactamente, lo hemos promocionado en nuestras redes y Hugo siempre está hiperactivo, haciéndonos viajar por el mundo. Hoy mandó una reflexión muy refrescante sobre los libros y las bibliotecas, que es larga para un WhatsApp, pero vale la pena disfrutarlo. Yo lo puse con un grupo de amigotes y realmente es la frase que tiene, vale la pena hacer una reflexión sobre los mismos. Hay que poner en valor los libros, señores. Los libros no muerden. Exactamente. Bueno, te voy a invitar, ya que hablaste de viajar, vamos a hacer el ping-pong de los viajes. Y ahora te invito en un vuelo rápido para irnos a Barranquilla, Colombia. Me voy para Barranquilla, me voy para Barranquilla. Pues claro, pues así. No me sale el colombiano, pero parezco andaluza. Sí, te salió medio españolao, pero bueno. Pero hay muchos andaluces por allá. De todas formas, es un placer comunicar que el Instituto Universitario Ipsa ha signado el convenio de cooperación y membresía con Aladi. Así que tenemos un nuevo miembro Aladi en Colombia y tenemos que agradecer a Diana Vítola que ha hecho un trabajo muy interesante de aproximación y presentación recíproca que ha concluido después de, no tenemos ningún problema en decirlo, porque los trabajos, por eso son trabajos, después de tres años de gestión y conversaciones y demás, tenemos un nuevo miembro en Colombia y agradecemos también al decano del Instituto, Salomón Consuegra, que ha asignado juntamente con el rector el documento. Y bueno, pues ahí vamos. Una felicitación para Diana, que ella se llevó el compromiso cuando participó justamente en Unidos por el Diseño 2019. Esa gran reunión presencial que tuvimos en Casará, que fue decididamente exitosa y recordable. Exactamente. Cuántos amigos, cuántos momentos agradables. Así que también esta semana tuvimos el aniversario de los 77 años de la sastrería Roberts y hay una gran novedad. Está por editar un libro con la historia de la sastrería que va a contar con nuestro sello de respaldo a la Alcompanada. Así que ahí estamos felices por esta iniciativa y hoy vamos a tener una invitada especial desde Paraguay, Ana Paula Schmidl, en las entrevistas unidas por el diseño. Pero antes tenemos que contarles la novedad que tenemos. Está en vuelo en estos momentos. Está en vuelo, está en vuelo. Está tomando un cafecito en el vuelo. Así que tenemos que contarles que nuestro representante también, ahí en Paraguay, Alván Martínez, va a estar dando una charla muy interesante sobre la visión del país y de la ciudad. Con una participación también de los alumnos de manera activa en la Universidad de Villarrica. Así que maravilloso este día sábado 2. Ustedes a través de la página de Alay se pueden conectar con las informaciones que nosotros les subimos en los distintos flyers. Y te voy a convidar a ir un poquito para Brasil porque también se conmemoraron los 70 años de la Bienal de San Pablo. Fantástico, recuerdo, recuerdo. Haber asistido a una Bienal en el año... Unas cuantas veces participaste. No, pero la primera, 1980, creo. Espectacular. Espectacular. Así que bueno. Muy bien. Aprovecho para saludar a Joyce Jopper, que nos mandó un saludo ayer, creo. Sí, si no me equivoco. Así que bueno. Abrazo, Joyce. Qué bien. Bueno, nos vamos a Uruguay. También. Habíamos estado en Piriápolis, pero vamos a volver otra vez a Uruguay porque Alad Uruguay realizó nuevamente un ciclo de conferencias referidas al diseño gráfico y esta vuelta con el tema de ilustración. Con Álvaro Amengual y con Nino Fernández. Vos estuviste un tiempito participando con ellos, saludando. No, saludando y disfrutando de las capacidades de esta gente. No realmente los dos. Muy interesantes estas charlas que está haciendo Alad y realmente, bueno, nada. Uno, como dije el viernes pasado con la charla anterior, uno aprende. Uno aprende. Exactamente. Yo creo que nunca tenemos que dejar de aprender. Eso es lo más importante. Sí, desde la cátedra de diseño nuestro también se hizo un convenio con Ferrum, con el auspicio de Aladi, y se estuvo conversando también sobre diseño inclusivo en el área de todo lo que tiene que ver con el baño. Muy interesante eso. También Integral nos ofreció una conferencia muy interesante, una charla de Patricia Garrido sobre iluminación escultórica. Así que felicitamos también a Mariana Taberna porque todo esto va abriéndonos los horizontes sucesivos de trabajo. ¿No es cierto, Paolo? Sí, ahí estuvimos con la charla de Integral. Interesantes fueron algunos comentarios sobre el tema de las patentes y los registros de los modelos. Y fue, digamos, fue muy buena la presentación y fueron muy buenos los comentarios y las preguntas de los públicos asistentes. Había más de 100, si no me equivoco, 114 o 115 participantes. Realmente muy, muy bueno. Felicitaciones a Mariana y equipo. Bueno, acá tenemos una combinación interesante porque en realidad la información nos lleva por gentileza de nuestra corresponsal de Japón, Miwako Suzuki, que tiene un contacto constante con Costa Rica y nos está comentando que se está haciendo diseño con sentido, que es un encuentro y reflexión para buscar inspiración y fortalecer todo lo que tiene que ver con la visión del diseño y el desarrollo también del ecosistema creativo y cultural. Así que vamos a estar siguiendo atentamente todas estas actividades porque también se abre la semana del Costa Rica Fashion Week. Así que bueno, ahí está la convocatoria también a los diseñadores. Todo esto está en la página de Aladi, así que síganlo porque es muy interesante. Un gran saludo para Luis Fernando Quirós, nuestro queridísimo amigo allá en Costa Rica y miembro fundador de Aladi en Bogotá en 1980. Con nuestras conexiones con las embajadas, que también parte de la constante comunicación de Aladi con el sector del Buró de Turismo, con las organizaciones, en el caso diplomáticas. Hemos tenido también la invitación especial de la Embajada de Japón en Madrid para participar de la Estética del Tiempo de Curazawa. Muy interesante, así que síganlo porque estas exposiciones, como dice Paolo, te abren la cabeza. Gran maestro, gran maestro, gran maestro. Por favor. Y preparémonos también porque vamos a tener en México varios eventos. Uno de ellos que nos tuvo también esta semana, la celebración del maíz. Ustedes saben que esto es fantástico porque hay 64 tipos de maíz, así que bien por México, por esto, porque es un alimento ancestral. En marzo les vamos a estar contando con más tiempo, pero les adelantamos que vamos a estar presentes en el primer congreso interdisciplinario de arte, diseño y cultura. Así que con Alma Elisa vamos a estar firmes como rubro de estatua en este contrato permanente de trabajo conjunto que tenemos a través del convenio de cooperación. ¿No es cierto, Paolo? Un gran abrazo con Alma Elisa. Persistente, tenaz y fuerte trabajadora del diseño en la UNAM en México. También vamos a poner en valor resultado de aquel encuentro de Unidos por el Diseño del 2019. Así que felicitaciones Alma Elisa y todo el equipo. Adelante con todos los proyectos. Aladi junto a ustedes y participando, auspiciando, difundiendo y todo lo demás. Muy bien. Sí, sí, además, bueno, esto se liga a lo que vamos a estar teniendo como proyecto para noviembre, que es el evento de Canber y Mx Internacional con el Cepro de Moda Veracruz. Ya les vamos a estar informando sobre todas las noticias al respecto. También hay algo interesante. La Mujer y la Ciencia, el premio L'Oreal UNESCO, que hablaste de la UNESCO también. Hay investigadoras que están haciendo todo un trabajo sobre el medio ambiente. Y en especial a María Guadalupe Guzmán y también a María Ángela Nieto Toledano, que nos sigue siempre en las redes. Saludar a Teresa, porque vamos a Perú. Paolo, qué reconocimiento importante que recibió nuestra querida amiga por el tema de la contribución al arte y a la cultura en el Perú. Estamos muy contentos por ella, así que les mandamos un fuerte abrazo. Gran abrazo para Tere. La ejecutora, que no es que lo mate, sino que lo realiza, la ejecutora del Lima Design Week. También en tiempos de dificultades ella logra empujar los proyectos y lo consigue. Se va a la selva peruana a buscar piezas originales, a buscar artesanos, a buscar las raíces de la ancestral cultura latinoamericana. Así que realmente un abrazo muy fuerte y además un feliz cumpleaños que fue hace pocos días. También eso. Exactamente. Cumpleaños una vez al año. Cumpleaños, exactamente. Feliz cumpleaños. Nos está diciendo nuestro operador vía WhatsApp que está ya nuestra invitada haciendo los trámites de aduana. Así que ya en un momentito más le vamos a dar ingreso. Nos vamos, nos vamos. Vamos con este ping-pong rapidito para comentarles. La semana que viene vamos a profundizar un poco más, pero estuvimos esta semana también poniendo en valor las actividades académicas y de investigación interdisciplinar de pedagogía y de creatividad en el Congreso de Tecnología e Innovación de Interfaces. Así que ya les vamos a estar contando bien sobre todos estos temas. También está disponible el video de las jornadas federales de Vintecar. Así que les prometemos que vamos a estar siguiendo con esta información. Bien, 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 bien Rocco, bien Conrado, gran equipo. Vamos, vamos nomás. Así que, queridos amigos, nos vamos a ir a nuestra pausa institucional de la mano de Gabriel Trípode y ya estamos con nuestra invitada de lujo. Ana Paula Schiedel. Dale. Ahí está. Auspicio institucional de la Companac, Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros. Modelba, espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras, acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21. La Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21. Compartimos Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.conexiónabierta.com.ar donde vos estás. En realidad es mi sonrisa. Nuestro operador, hoy Gabriel está en nuestro programa como en los viejos tiempos, así que fantástico y le damos la bienvenida a nuestra entrevista unidos por el diseño a nada más y nada menos que nuestra representante también, porque tenemos tres representantes en cada lugar de Paraguay. Y en este caso tenemos, creo que una de las mujeres más bellas de nuestra Ladi. Con nosotros... ¿Qué van a decir las otras? Ana Paula Schmidl, miembro Ladi, está con nosotros, así que para nosotros es un verdadero placer tenerla en el programa. ¿Cómo estás, Ana Paula? Muy bien, muchas gracias. Emocionada de volver, verlos nuevamente, escucharlos nuevamente acá para hacer ese ida y vuelta. Extraño nuestro unidos por el diseño presencial, así como la otra vez que estuve en el programa. Quiero abrazarlos a todos. Pero bueno, ya falta poco. Por lo menos abrieron nuestra frontera acá con Argentina, entonces en poquito tiempo ya voy a estar con ustedes. Bueno, cuando vengas organizamos un unidos especial, entonces. Hacemos el unidos Paraguay, ya estamos entusiasmando, se puede unir a lo mejor alguno más, vamos a ver si las fronteras esto nos está permitiendo y la primera pregunta que a uno también le surge, ¿cómo ves estos cambios y cómo vamos a poder ir reacomodándonos? ¿Hay miedo social en este camino? ¿Hay un interés para reactivar el turismo con los protocolos? ¿Cómo ven la situación? Mira, de nuestro lado acá en Paraguay nosotros ya estamos operando hace un cierto tiempo la frontera que es la más importante para nuestra región que es la frontera con Brasil ya está abierta hace mucho tiempo, desde el año pasado. Ambas, en el caso de Foz de Iguazú ya está con 100% de la población adulta vacunada, por lo menos con la primera dosis. En el lado paraguayo también se está haciendo un gran esfuerzo, justamente acá en nuestra ciudad, en Ciudad del Este ayer se presentó en la Cámara de la Junta Municipal un proyecto de plan para el turismo dos mil veintiséis, entonces se están haciendo muchas actividades para volver a fomentar el turismo y lo más lindo por ejemplo en el caso de ese proyecto acá de nuestra querida responsable de la Secretaría de Turismo la señora Liliana Flores es que están trabajando mucho desde el patrimonio eso es lo más lindo porque Ciudad del Este tiene mucha historia que contar muchas edificaciones históricas nuestra región es una región que tiene mucho no solamente bellezas naturales sino que también de patrimonio cultural patrimonio de la gente están con un proyecto precioso de revitalización de la historia de un barrio utilizando la arquitectura el diseño el arte popular de nuestra gente para revitalizar y así atraer el turismo entonces en Foz de Iguazú están haciendo iniciativas similares del lado argentino ahora que se abrió la frontera esta semana está calentita la apertura del puente nuestra frontera acá con Puerto Iguazú Foz de Iguazú entonces se están haciendo muchos movimientos a nivel tanto de instituciones como de la iniciativa privada para revitalizar y es muy lindo lo que yo vengo observando es que los sectores están apostando mucho al arte y al diseño como atractivos turísticos ese sí es un gran cambio que vino a través de esa situación que vivimos nosotros que fue la pandemia bueno de golpe cortaste la conversación ella arranca con el motor con todo y de golpe pone punto muerto para poner el escenario la puesta en escenario exactamente qué bien qué bien el tema el patrimonio el cual venimos en la LADY trabajando hace tanto tiempo y tenemos gente muy valiosa en el circuito que está pensando y trabajando así que bueno qué gusto será poder integrar el proyecto al conjunto y tu gestión con las pequeñas y medias empresas y con los principiantes en el empresariado con tu grupo de mujeres y demás cómo está eso y si seguimos avanzando la pandemia nos puso muchos desafíos el tema de la absorción de la tecnología fue uno de los principales desafíos desde el año pasado las clínicas emprendedoras que estuvimos haciendo los distintos proyectos y este año también seguimos trabajando mucho con el marketing digital yo hice un trabajo reciente para la cámara de empresarios mediante la ejecución de un proyecto de la RDIX formé 101 personas la mayoría mujeres 83% si no me equivoco ahora de mujeres en marketing digital fueron más de 300 postulantes y 101 alumnos egresados entonces fue un proyecto muy lindo también trabajaron en sectores de industria y estuvieron capacitando a gente en el área de moda la industria textil acá en Paraguay la maquila principalmente nuestra región está creciendo bastante entonces necesitaban formar gente en el área de costura y ciertos tipos de costura específicos que demanda la industria que se está instalando acá entonces nosotros acá estamos haciendo un trabajo bastante intenso el ministerio de industria y comercio ayer justamente hubo una preciosa charla de marca país que hizo la Rediex para la industria textil para fomentar que las pequeñas empresas los diseñadores que están recién empezando puedan animarse a exportar los productos y servicios que lleven la marca del Paraguay entonces están haciendo muchas iniciativas a nivel local a nivel nacional entonces se está moviendo y es muy linda la manera como la comunidad se está uniendo para poder salir adelante en bloque eso también es algo que nosotros podemos notar después de ese periodo porque antes existían muchas iniciativas pero siempre eran iniciativas individuales una asociación específica un grupo específico pero hoy por hoy se están uniendo se están buscando las formas de trabajar en conjunto y de salir adelante entonces así las asociaciones se están juntando con el gobierno entonces las alianzas públicos privadas están saliendo bastante y están funcionando muy bien y para mí es un gusto poder participar sea de forma voluntaria o sea a través de una consultoría contratada con mi empresa o profesionalmente hablando porque se nota el movimiento y el cambio nosotros sufrimos mucho con la pandemia con el cierre de fronteras ser una ciudad de frontera pero al mismo tiempo eso nos obligó a unirnos y a buscar alternativas y estamos saliendo adelante nuestra región por lo menos el comercio se está activando las pequeñas empresas están saliendo adelante y estamos en un momento de recuperación así como esperábamos en el 2019 teníamos las ilusiones que 2020 2021 serían grandes años pero dentro de todo si nuestra región ya está empezando a recuperarse por ese trabajo conjunto que se está haciendo que interesante tengo una pregunta que hacerte también que liga un poco los países siempre la cámara de innovación textil que es la que auspicia nuestro programa ahora que hablaste de diseñadores textiles estamos trabajando todo este tiempo con diseñarte Bolivia hemos estado como jurados también de ese proceso y tratando de incorporar lo que es el aguayo a los diseños en el caso del Neanduti que realmente es un bordado muy apreciado quizás lo aprecian más los europeos que los mismos latinoamericanos eso a veces es curioso te iba a preguntar si digamos podemos estar hablando de talleres para enseñarle a jóvenes habilidades realmente artesanales en este sentido y si ves que alguna de las emprendedoras incorporó algunas piezas de Neanduti a lo que es la indumentaria e incluso los accesorios ¿notás algo? ¿identificaste algo al respecto? Sí en mi caso particular ¿cuál es mi experiencia? en mis clases de marketing virtual una de mis alumnas era una especialista en Neanduti y ella se anotó al curso porque quería enseñar tenía bastante demanda de gente que quería aprender en Neanduti porque la valoración de lo nacional de lo artesanal está ocurriendo veo que es un movimiento por lo menos acá en nuestros países por lo que observan en nuestro grupo de que está sucediendo en varios países y acá localmente también entonces es una curiosidad que puedo hablar de la experiencia desde adentro de ayudar a una emprendedora que es una artesana que estaba con mucha demanda de sus cursos y ella necesitaba hacer los cursos en Neanduti en forma virtual y necesitaba apoyo en la parte de marketing digital entonces ella fue una de mis alumnas y así fuimos trabajando porque era una persona que no manejaba nada de computadora ella a veces me enviaba sus trabajos en Excel entonces fue muy interesante observar esa experiencia de que ella estaba buscando alternativas para llevar su artesanía y su conocimiento a otras mujeres que sí la estaban buscando porque está creciendo eso y también a nivel nacional nosotros estamos viendo que los diseñadores que las comunidades están trabajando fuertemente con Neanduti y haciendo con que eso que es parte de nuestra cultura local pase a ser objeto de exportación nuestro propio Instituto Paraguayo de Artesanías el IPA está trabajando fuertemente en eso y esa charla que se hizo de lo que es marca país para la industria textil trató de abarcar también la parte de artesanía para que se pueda exportar eso como algo diferencial del país entonces sí es algo que está en pleno crecimiento y la gente está buscando y encontrar personas como esa mi alumna es cada vez más difícil porque nosotros estamos en Ciudad del Este no es que Ciudad del Este no sea cuna del Neanduti pero sí tenemos regiones en el Paraguay con distintos tipos de artesanía y acá en nuestra región sí ella es una de las pocas que trabaja con la enseñanza entonces fue muy lindo el trabajo conjunto con ella qué bien acá además bueno me viene a la mente también los trabajos que se hacen entre Alada y el corredor italiano y una de las cosas que Pablo no me va a dejar mentir Italia tiene la particularidad esto que decías de lo regional que se identifica a lo mejor con un tipo de trabajo especial y en la parte de Venecia en Burano y Murano Murano por el por el vidrio soplado que realmente es maravilloso todo ese tema artístico y turísticamente la gente va a apreciar eso y en Burano ves los bordados y había personas muy mayores que trataban de explicarle a los jóvenes que iban que pudieran tomar este oficio porque realmente me recuerdo en uno de los viajes la señora que entrevisté tenía 80 años pero o sea la nieta no quería saber quería comercializar lo que la no nacía no tenía ningún interés de aprenderlo entonces yo digo muchas veces podemos abordar este tipo de aprendizajes y rescatarlos y creo que el valor que le estás dando a la visibilidad en el marketing digital me parece fantástico por eso te iba a preguntar también ¿cuáles son los problemas que enfrenta una persona que de pronto no conoce tecnología y te busca para que la asesores? ¿cuáles son los pasos más difíciles que enfrenta alguien que dice yo no sé usar tecnología no tengo la menor idea cómo se maneja una computadora a decir voy a vender en Instagram? Realmente es superar el miedo al error ese es el mayor desafío porque justamente en esa experiencia del curso de marketing digital que fue 100% en línea muchas de las personas que empezaron el curso decían pero yo no manejo las herramientas yo tengo miedo me voy a equivocar porque hoy por hoy la mayoría de las de las plataformas de marketing digital están bastante orientadas a la publicidad pagada entonces tienen mucho miedo a eso de equivocarse a de colocar su tarjeta de crédito que se le estanfe porque no manejan muy bien lo que es el concepto tecnológico en líneas generales o sea los pagos digitales eso de tener una cuenta bancaria eventualmente tener una tarjeta de crédito entonces son cosas muy novedosas porque la mayoría son personas son mujeres ya mayores son mujeres que están buscando emprender para tener un ingreso mayor en sus casas o porque no llega a la economía familiar y entonces intentan buscar en esos trabajos llamémosles así alternativos porque así es como ellas se ven al inicio ¿verdad? no como algo que se empoderen y digan bueno este es mi negocio sino que es un pequeño trabajo para aumentar la economía doméstica y en ese sentido ellas no conocen de muchas cosas y cuando me buscan el primer desafío es ese tratar de decirles tranquilas es sencillo empezar no es tan difícil podemos utilizar el celular no necesitamos de la mega tecnología ni del mejor equipo entonces con lo que tenés podemos empezar y con pequeños pasos vamos saliendo adelante entonces nosotros vamos trabajando con tips con consejos hace unos días justamente recibí en mi oficina a dos emprendedoras una de ellas trabaja con joyas que es Irma tiene una empresa de joyas de plata y vino junto a mí y me dice mira no entiendo mi teléfono ayúdame y estuvimos trabajando juntas bueno contame cuáles son tus desafíos qué nos estás consiguiendo hacer acá en tu Instagram qué nos estás podiendo hacer en tu Facebook entonces así de a poquito vamos desenredando para que ellas efectivamente puedan tener un negocio que funcione y que puedan animarse a tener presencia más allá de lo local de lo que sería su ambiente de barrio o del pequeño local que consiguen armar para ya estar a nivel país y por qué no sacando sus productos a otros lugares pues siempre los animo que exporten estamos en una frontera y cruzar el puente como digo siempre es muy sencillo y ahora con la tecnología llegamos más lejos entonces ese es el trabajo que tratamos de hacer pero el principal desafío es superar el miedo una vez que pierden el miedo ya salimos corriendo y vamos adelante Ana Paula ¿qué es eso de la beca? cuéntanos sí hoy hoy fue el día amanecí el mejor viernes mejor inicio de octubre de mi vida entrevista con ustedes verlos de nuevo después más tarde voy a hablar con gente de diseño acá de de Latino Air pero la mañana tempranito amanecí con la noticia de que logré una beca me postulé a una beca de un diplomado de innovación empresarial que está siendo desarrollado por la universidad americana acá de Paraguay con un auspicio del comité nacional de tecnología y la la comisión pro innova para poder formar especialistas en el tema de innovación empresarial son 50 personas 30 del área de empresarial digamos así de empresa gente como yo que hoy estoy de vacaciones de la academia porque también habían 10 puestos para docentes de innovación y 10 puestos a nivel gerencial supervisores entonces fue una de las becadas y este lunes empiezo mis clases así que prontamente vamos a seguir con la innovación empresarial muy bien por suerte tuve esa dicha de ganar la beca para el diplomado que felicitación enorme que abrazo gigante que te damos sabemos de este gran esfuerzo y lo que significa también poder traducir los lenguajes yo creo que una de las cosas admirables en tu persona y te lo quiero decir públicamente es la facilidad con que llegas a la persona común para explicarle cosas complejas con un lenguaje sencillo porque también pasaste desde el momento que te conocimos del contacto directo con aquel productor que quiere vender y de repente había un contacto a través del lenguaje y del encuentro a lo mejor en su taller o en su empresa y hoy tiene que vender con caracteres ¿cómo se complicó eso para el tema de aprender a vender en unos cuantos caracteres poniendo realmente frases de gancho? ¿cómo se llamaría hoy en día además de marketing digital el tema de pegarla? o sea decir aquí voy por este lado justamente ese es uno de los grandes desafíos porque nosotros acá en Paraguay estamos muy acostumbrados todavía al uno a uno al ojo en el ojo al querer estirar la venta desde el brazo venía acá y vamos charlando y estamos acostumbrados al papo a papearle a nuestro cliente para poder sacar al contacto personal y eso es muy difícil en internet en internet estás expuesto a gente que bueno nunca te vio que probablemente nunca te va a ver ya si tengo clientes que están en Chile que están en Perú que yo nunca los vi pero hace un año ya lo que estamos trabajando y a lo mejor si tenemos suerte el año que viene nos vamos a encontrar entonces esa es una de las grandes dificultades y lo que trabajamos mucho con los clientes y también con las chicas en las capacitaciones es esa capacidad de comunicar de encontrar la esencia y el valor de lo que ellas necesitan expresar y no solamente estar en el acá tengo el producto toma el producto toma el producto porque al final es eso lo que terminan haciendo por la falta de conocimiento entonces lo que tratamos de hacer siempre con ellas el consejo que yo siempre les doy es paren piensen en lo que sus clientes normalmente le dicen de por qué compran con ustedes por qué es lindo tu producto agarran de las propias interacciones con su público que hoy por hoy por suerte están todas escritas o por audio en el whatsapp en el telegram o en direct en las redes sociales ahí nosotros tenemos el mejor insight para poder sacar las ideas de los mensajes que puedan después reproducir en sus pautas o piezas publicitarias entonces a través de la propia interacción que es diferente no es igual pero si te deja posibilidades de sacar ideas y de eso tratar de reproducir así conseguimos que las chicas se animaran a armar sus planes y empezar a publicar también y vi varias de mis alumnas que ahora desde inicios de enero nosotros estuvimos haciendo el curso fueron cinco grupos están publicando sus redacciones son impecables realmente para mí es muy lindo ver cómo evolucionaron ellas cómo puedo acompañar su crecimiento en las redes y cómo ellas sí están logrando tener buenísimos argumentos publicitarios están casi ya a nivel de publicistas mis alumnas porque es con la práctica que van ejerciendo y van acercándose más a sus clientes entonces realmente es el consejo que yo siempre trato de darle salir de lo sencillo del propio insight de su mercado y de sus clientes no hay mejor manera que como yo siempre digo la experiencia de la despensera ella conoce a la gente ella sabe lo que tiene que decir cómo sacarte una sonrisa entonces con con las despenseras del barrio tenemos que aprender con las despenseras del barrio qué linda frase muy bien fantástico es ir al llano ¿no? o sea en este conversatorio que vas a hacer ahora dentro de un ratito tenemos una hora de diferencia con Paraguay o sea que sería las 8 de la noche nuestras sobre qué se van a referir varios especialistas están convocados a este conversatorio ¿no? sí estamos 8 profesionales de diferentes áreas del diseño están ilustradores diseñadores artistas yo siempre hay la del marketing metida pero van a estar gente de diferentes perspectivas del diseño y de las áreas creativas hablando del uso de la tecnología libre es decir el software libre programas de diseño programas de edición de audio edición de video de edición 3D que son libres es decir de código abierto que construye la propia comunidad para poder mostrar de que existen oportunidades más allá de lo que es el programa pagado que muchas veces el estudiante que recién empieza no puede pagar no puede costear entonces tratamos de mostrar de que sí existe profesionales existen empresas que construyen su negocio o su digamos así trayectoria profesional utilizando otro tipo de soluciones y tecnologías abiertas entonces de eso vamos a estar hablando porque queremos mostrar de que para emprender en diseño no es necesario una gran inversión que muchas veces traba al que va a empezar y se necesito la mega computadora porque los programas son muy pesados y los programas son caros y terminan entrando en la piratería pero con las tecnologías abiertas eso no pasa porque normalmente son programas más livianos que operan en sistemas operativos que tampoco son costosos son muchos de ellos son gratuitos porque son libres y los equipos que se requieren para eso tampoco son equipos que son muy costosos entonces emprender utilizando las tecnologías abiertas en las áreas creativas es distinto y eso es lo que queremos mostrar y de eso vamos a estar hablando dentro de un rato en la LatinoTalx que es una previa del evento LatinoWare que es el mayor evento en Latinoamérica de tecnologías abiertas y software libre es organizado por el Parque Tecnológico de Itaipú en Brasil este año es virtual y participan referentes de tecnologías abiertas y software libre de todo el Brasil gente de Latinoamérica tengo equipo Chile equipo Paraguay equipo Argentina está bueno uno de los padres de la tecnología de software libre Mad Dog que viene en las presenciales viene de Estados Unidos para estar con nosotros es un evento muy lindo sobre las tecnologías abiertas y hoy es la charla vamos a estar conversando así como estamos nosotros hoy dentro de un ratito a las ocho de Brasil que son las ocho de Argentina bueno compártinos después los resultados y los comentarios así los ponemos en las redes y ampliamos la información al conjunto ¿no? claro 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 que sí claro que sí dame una visión o danos una visión sobre el futuro según tu punto de vista yo lo que veo es la convergencia y la cooperación para mí ese es el futuro las personas estuvieron tan aisladas tan privadas de la convivencia que creo que consiguieron entender que solos es muy difícil hacer cualquier cosa es difícil pasar por las situaciones porque no fue fácil es difícil estar lejos del contacto porque estás solo te sentís solo aunque a veces tenés dos o tres personas dentro de tu casa pero necesitas más entonces yo creo que el futuro es ese salir adelante mediante la cooperación y el trabajo conjunto yo creo que nosotros forzadamente volvimos a eso estábamos muy individualistas muy pensando en nosotros mismos pero hoy por hoy pensamos en el colectivo y cierro con algo que leí justamente hoy con o sea resumiendo un pensamiento que alguien dejó en internet la decisión por ejemplo de no tomar la vacuna no es una decisión personal es un pacto social porque si yo no estoy haciendo eso yo estoy fallando con el todo entonces muchas personas están cambiando incluso sus propias convicciones acerca de qué decisiones toma con su salud porque hay gente que no quiere tomar remedio no quiere irse al médico no quiere vacunarse pero está cambiando sus propias concepciones porque sabe que nosotros dependemos del colectivo entonces para mí el futuro es un crecimiento en los próximos años por esa cooperación y el trabajo colectivo para mí eso cambió demasiado y vamos a ver vamos a cosechar eso en este año el año que viene y así en adelante que bien Pablo francamente me da mucho gusto escucharte y ese concepto del trabajo conjunto del vivir juntos del proyectar juntos es realmente una concepción vivaz y desafiante para muchos para muchos nosotros los llamamos ombliguistas que se miran el ombligo sin mirar el horizonte y el horizonte es el desafío por eso empujamos los horizontes continuos en la LAD un saludo muy grande te deseamos un buen vuelo de regreso a Ciudad del Este y estamos siempre atentos para el intercambio y para disfrutar de las compañías muchas gracias Sara Paula muchas gracias hoy es un día un día muy especial y la verdad que digamos queremos cerrar con tu reflexión comentanos por favor quisiera agradecer como siempre la invitación de ustedes el poder compartir el poder estar juntos poder seguir produciendo a pesar de la distancia y de las fronteras para mí ese es el gran valor a la LAD y por eso yo los quiero los aprecio con todo mi corazón y siempre aprendo mucho de cada uno de los colegas y de lo que vamos compartiendo y de lo que vamos trabajando juntos para construir entonces quiero agradecer el espíritu de Unidos por el Diseño que ponen todos los compañeros a la LAD cada vez que nos encontramos cada vez que interactuamos en el grupo y bueno oportunamente si todo sale bien año que viene en vivo y en directo seguimos compartiendo ese espíritu de Unidos por el Diseño muchas gracias por la invitación nos veremos en Lima que tenemos el congreso Sí en pocos días ya estamos en Lima de nuevo Sí bueno gracias por todo Ana Paula Gracias querida Ana Paula y como siempre les decimos hoy un día muy especial porque la radio está transmitiendo con todas las radios del mundo así que tuvimos hoy una representante significativa de lo que es el área digital así que verdaderamente tenemos mucho para aprender contigo Ana Paula te vamos a seguir invitando porque es un placer conversar de todos y de todo lo que tiene que ver con gente sencilla que acceda oportunidades increíbles solo con el hecho de la voluntad porque todos tenemos capacidad para aprender lo importante es dar ese paso y como bien dijiste al principio no tenemos que sentirnos mal por cometer un error porque nadie es perfecto y eso me parece un mensaje extraordinario que te lo agradecemos todos y especialmente la gente sencilla que nos escucha en el programa y que dice yo tengo una oportunidad voy a seguir esto que dice Ana Paula y me parece significativo porque la LADY es eso es pensar el horizonte sucesivo animándote a más así que queridos amigos agradecemos a Conexión Abierta la oportunidad de tener estos espacios increíbles de reflexión y como siempre decimos sigan en Conexión Abierta con Agenda BUS21 donde vos estás un beso grande Ana Paula gracias Ana Paula un abrazo gracias Conexión Abierta gracias Conexión Abierta comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a cada